Vamos a verificar si el valor de este determinante es precisamente el número que aparece allí, menos 82.926. Parto de la siguiente idea. Si yo tengo, por ejemplo, y voy a dar un caso sencillo, 2 por 2. Si yo tengo algo así como 12 tercios, 3 cuartos, 1, 1. Y yo quiero con este pivote lograr un 0 aquí. Si son de diferentes signos. Yo multiplico a esta fila. O sustituyo la fila 2 por menos 3 sobre 12. Para que dé 1 la fila 1, para que dé aquí un 1. Pero, antes de decir menos 3 sobre 12, la fila 1. Para que dé aquí un menos 1. Y multiplico ahora por 3 cuartos. Este dato realmente es menos 9. Aquí puedo simplificar. 1 entre 4. Da menos 3 sobre 16. Note usted que si multiplico 12 sobre 3 por menos 3 sobre 16. Y sumo 3 cuartos. Esto debe dar 0. Este se va con este. Y por supuesto, la cuarta parte de aquí es 4. Y la cuarta parte de aquí es 3. Queda menos 3 cuartos. Más 3 cuartos. 0. Es decir, siempre que quiera eliminar algún elemento. Multiplique por el inverso negativo acá. Y ya tiene parte del factor que necesita. Y luego multiplica por el que va a eliminar. Y ya tiene el factor que elimina. Ahora, la aparición del menos se debió a que tenían el mismo signo. Y había que hacer una suma de contrarios. Pero si tienen diferentes signos, no tienen que involucrar un menos. Y eso es lo que voy a hacer aquí con esta matriz. Pues, el que vea este video tiene que tener una calculadora a la mano. Ahora, voy a utilizar un software que llama Linear Algebra Toolkit. Y aquí tengo la matriz ya preparada. Aquí la tengo. Y es lo que le digo. Si quiere un 0 aquí. Multiplique por el inverso de esta. Como ya tiene diferentes signos, no necesita un menos. Multiplique por el inverso de esta, que es un cuarto. Y luego de 0, multiplique por 7. Es decir, que le da 7 cuartos. La fila 1. Multiplique la fila 1 por 7 cuartos. Y la suma con la 2. Y debe haber un 0 en esta posición. Ahí está. Lo mismo acá. Como tienen el mismo signo, ahora hay que multiplicar por menos 1. Ya quedan del mismo signo. Necesitamos un menos. El inverso de este número. Es menos un cuarto. Ah, y da 1. Es que el inverso de menos un cuarto y da 1. Multiplique por el inverso que da 1. Menos un cuarto. Aquí esto me da menos 9. Menos 9 cuartos por menos 4 da 9. Al hacer eso, tengo el 1 y tengo diferencia de signos. Ok, hagámoslo. Ahora sí tengo el 0. Tengo que tener cuidado. Para lograr el 0 aquí, daría 3 cuartos. Tengo que multiplicar por 3 cuartos. Si me multiplicar por 3 cuartos, da menos 1 más este, se eliminan. La primera a la quinta. Tienes que ser cuidadoso para lograr los ceros. Aquí me equivoqué. Es la cuarta. Más la cuarta. Fíjense cómo he ido haciendo la forma escalonada. Y no cambia el determinante. Ahora aquí, por menos un cuarto da un 1, pero hay un problema de signo. O sea que vas a dividirlo por 4 y da menos 1 y multiplicarlo por 11. O sea, 11 entre 4, para que hay diferencias de signos al sumar. La primera a la quinta. Ya tengo ceros. Ahora voy por acá. Aquí la cosa pone más difícil. Porque estos dos tienen el mismo signo. Multiplico por el inverso y da 1. Y luego multiplico por 19 sobre 2 para que dé 19 sobre 2 y con este al sumar de 0. O sea que hago así. 2 sobre 39. Cuidado con los signos. Y darle 19 sobre 2. El 19 sobre 2. O sea que el 19 sobre 2 se va a este 2 y queda un 19. Este es el factor que multiplicando la segunda y sumándose a la tercera debe dar 0. ahí está. Tiene que ser cuidado con los pivoteos. Este es tienen que tener diferencia de signo. Multiplica por un menos la que dé diferencia de signo porque no la tienen. 2 sobre 39. y luego eso lo multiplica por 19 sobre 2 o sea que aquí hay un 19 y el 2 se elimina. Espero que ese factor me sirva. la segunda a la cuarta. Espero que me sirva. Le doy un 0. Ahora aquí vuelve y juega. Tengo que tener 51 sobre 2 al final. Esto lo vuelvo un menos 1 multiplicando por menos 2 sobre 39. pero lo multiplico ahora por 51 sobre 2 este se va y queda el 51 aquí y espero que este factor multiplicando la segunda y sumándose a la quinta me dé 0. Muy bien. Ahora sigo por acá. Necesito un 0 aquí. Entonces como tienen diferentes signos multiplico por el inverso de este 26 entre 161 ya tengo un 1 pero con signo negativo y luego multiplico por 126 entre 13 pero entre 13 queda aquí un 2 y 126 con ese 2 da 252. Espero que no me equivoque al hacer la operación la tercera a la cuarta Dios quiera que lo doy un 0 hay que buscar bien el factor ahí estuvo ahora aquí necesito este son del mismo signo tengo que multiplicar por el inverso de este pero con signo negativo para que dé más o sea menos 26 entre 161 y aquí da un más 1 y multiplico por 47 sobre 13 pero el sobre 13 queda aquí un 2 y por 47 47 por 2 da 94 espero que me funcione la tercera a la quinta Dios ojalá me funcione ahí logra el 0 vengo acá con este hago estos dos son del mismo signo estos dos son del mismo signo lo debo multiplicar por 23 por menos 23 sobre 106 y ese factor multiplicarlo por este por 3186 sobre 161 esa operación la hago con la calculadora porque está muy difícil va a haber un signo negativo 23 sobre 106 por 3186 entre 161 23 entre 106 la multiplicación de 23 sobre 106 negativo da un menos 1 y por este del factor que resulta ser menos 1593 entre 371 hazlo con calculadora multiplicando ese número a la cuarta fila con negativo para que se eliminen y sumando 0 a la quinta nos debe dar aquí un 0 hagámoslo el determinante es el producto de estos elementos de la diagonal y el determinante que es el producto de los elementos de la diagonal de esta matriz el elemento nos da con todos estos elementos de la diagonal el elemento nos da menos 81.926 que es precisamente la respuesta que esperábamos menos 81.926 aquí está